jay 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 aquí rrrrr pero que hace que eso es mio que eso es mio si yo quiero te lo robo y estamos viendo un nuevo video de retorabase con acmix hola hola chicos que tal eso no vale eso no vale venga que a que venimos aquí hoy a ver basicamente te he traido a mi mapa ostras como dos años que entro en este mapa y pues te he traido para volver a uno de los retos mas 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 y mas impresionantes de mi canal cual 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 al reto de la base versus youtubers.exe oh oh vamos vamos pero no vayas tan rapido al coliseo espérate que te llevo yo te llevo yo que si no tu te pierdes que es muy grande mira y luego damos una vuelta por aqui y ya entramos por aqui ah vale donde estamos? mejor vamos por la parte principal que te queria llevar por un sitio secreto pero si no lo encuentro mejor vamos por la parte principal claro y ves este coliseo y encerrado a encerrado a trolino.exe como ves por ahi a trolino, a willyrex, a timba a vegetta y a mike estan loco que nos van a matar que no nos van a matar y yo los he encerrado genial y ahora mismo como estamos en creativo no nos hacen nada a ver tranquilo que este reto va a ser muy... hola chicos no monstruos monstruos te has enterado de que por aqui si vienes por aqui ellos pueden entrar por aqui por ese camino por el pasillo rius pero que eso no tiene gracia que puedes romper las vallas venga vamos a hacerlo bien con seguridad con laser y lo mas importante de todo con el bloque mas importante de minecraft las cuales la duda ofende con arena una casa de arena tendriamos que hacerla con piedra base piedra base si una base con piedra base ya que va a ser super base claro una base con piedra base porque va a ser base base y vamos a hacerla en el centro que da igual que con esto no lo pueden romper vale 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 esto escuchame a cenix con esto ya lo tenemos yo he visto bocaos de la boca de mondongo romper piedra base el macho pero es que la boca de mondongo no se resiste a nada como si le pones en frente yo que se a trolino enfadado porque le hemos quitado sus galletas o como si le pones a Mike enfadado es que como si me pones a mi enfadado que yo enfadado soy peor que todos ah si? pues eres una niña como que soy una niña si soy un macho pecho peludo que dices? ni niño ni niña ni nada yo soy un macho pecho peludo con... bueno eso ya no hace falta siempre en todos los videos en todos los videos en todos los videos nos quieren matar algo ya sea un youtube.exe algo nos quiere matarte ya sea un tsunami asesino de tropical ya sea lo que sea oh si que daño hacen los lasers ellos lo verán y se asustarán ellos lo verán y se asustarán dirán oh no no puedo pasar porque hay un laser y darán yo no entraba eh y cuando den la vuelta cuando den la vuelta se encontrarán aquí como da igual podemos poner un montón de minas ¿sabes por qué? porque no... estas minas como nuestra base está hecha de... de piedra base van a poner minas no 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 ah claro las minas explotan claro las minas explotan ¿tú sabías una cosa? ¿el qué? ¿te explico cómo escapar de un desierto? ¿de qué? ¿sabes cómo escapar de un desierto? muy fácil eh... no ¿no lo quieres saber? no pongas tantas minas sí sí me gustan pero... ¿y si ponemos diamantes para que Mike los pique? ¡oh! mira estos son minas de diamantes y Mike va a verlo y haga hacer ¡eh! ¿qué haces? da igual rius que yo tengo una opción super guapa de... de mis poderes de peligro de extinción que puede hacer esto hola otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez mira otra has flipado eh has flipado yo estoy flipping contigo eres mágico ¿qué ha pasado esto? rius que tenemos poco tiempo que cuando se haga de noche totalmente ya vendrán vale yo lo arreglo yo lo arreglo no te preocupes yo lo arreglo esto se va a poner feo vale la ceniz ya lo ha arreglado ya las ha arreglado muy bien vale vamos a poner un poquito más de explosiones pero esta vez no las toques eso tuvo que doler a ver rius vamos rápido que cuando se haga de noche si se hace totalmente de noche vienen ya los youtubers.exe que se abre la jaula y se está haciendo de noche corre 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 vamos vamos yo estoy poniendo aquí unas vallas arriba por si saltan y se quedan pinchados yo las pongo alrededor vale esto de aquí ah pongo unas cámaras unas... es verdad buena idea pon cámaras cámaras más cosas que podríamos poner rius piensa rápido piensa rápido vale he pensado rápido Zeny barras reforzadas mira no tengo una idea muy buena mira oh menos mal que que es esto mi cesta para dormir no rius a ver a ver vamos a pensar rápido eso no te va a servir de nada contra los youtubers.exe es verdad es verdad tengo una mejor idea tengo una mejor idea toma que idea que idea tienes que idea tienes deja de pensar en cosas tontas que tenemos poco tiempo rius todo de diamante ve poniéndote una armadura de diamante es muy importante antes de que vengan armadura de diamante armadura de diamante aquí aquí eh rius ha escuchado eso creo que ya se ha hecho de noche se ha abierto la puerta ya se ha abierto la puerta se ha abierto la puerta se ha abierto la puerta puede ser a ver si 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 pero rius ponte la armadura ponte la armadura voy a ver ay ponte la armadura y ya la tengo puesta estoy listo capitán como le llamamos la atención para que vengan ah bueno yo voy eh chicos hola yo no te recomendaría acercarte tanto eh hola chicos ah pero si no están agresivos si están agresivos corre 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 mira mira los encarcelo mira 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 timba pues no no nos han encarcelao nos han encarcelao pero como que no nos encarcelao nos encarcelao pero como que no si yo vengo aquí rius no le hacemos una cuerda gracias voy te estoy lanzando si hola 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 ha pillado la mina ha pillado la mina así el próximo que venga hacemos esto mira 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 rius esto de las jaulas no sirve para nada que las has puesto y solo nos afectan a nosotros a los bichos no les afecta a los bichos no les afecta hombre porque son no les afecta pero tengo una estrategia tranquilo mira eso no no rius rius sácame de aquí tenemos una cuerda o algo toma un cordón hay que hacerlo más alto vale tenemos que escapar de aquí porque nos he hecho nuestra propia trampa es verdad zenir no podemos salir por la puerta que viene que viene por ti que viene por ti el timba eh no timba 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 espera 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 rius sabes lo que he conseguido que he conseguido un arco un arco que tiene daño instantáneo así que creo que con el arco solo le podré matar eh mira 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 arco arco tú no me tocas tú no me tocas no pero hola hola que me quito un montón que me quito un montón espera 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 vale ya está ya está timba timba no es que te lo he dicho nos hemos puesto nos hemos puesto la misma estra deja de apretarme y ahora como yo paso por aquí no no deja de a ver a ver a ver rius y rius nos hemos creado nuestro propio campo de minas o sea esto no les afecta a ellos pero nosotros sí jajajaja pero si era para volar has visto jajajaja en vez de que nos hace mucho daño mire 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 ok y también está ahí hola chicos hola venga 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 con la espada rius que con el arco con la espada no 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 con el arco con el arco que me matan que me matan no 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 pero ayúdame rius te estoy ayudando te estoy ayudando no toma zenix Eres el Mike.exe que no es Mike Es el que sale del espejo Ah, tengo una idea Mike, diamantito Yo voy a poner diamantito ¿Qué te parece? Pon diamantito Llévatelo Mira, mira, Mike Toma Hola A Zenix Rius ¿Qué me has hecho a perder el reto? ¿Estás bien? Rius, que me has hecho a perder el reto ¿Por qué? ¿Pas poner esto? Sí, porque luego he hecho ¡Pum! ¡Qué he volado! Mira, como ahora, como ahora ¿Dónde está? ¡Holo! Hola Es sobrevivido, es sobrevivido Mira, 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 mira Aquí estoy lanzando volando Me pone un montón A Zenix, a lo mejor esto es como un cañón Mira, mira, ahora Ponte, 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 ponte Saltamos a la de tres encima Mira, mira Rius, salta, vamos a ver el cañón ¡Holo, holo, 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 holo! ¡Holo, holo, 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 holo!